hola amigos que tal estáis, estoy en el aseo de hombres del bar de un amigo me llamó ayer diciendo que el ulilario se le había atascado tras desmontar el sifón vi que había muchas precipitaciones y le metí sirga lo hemos visto en alguna ocasión como se mete la sirga la sirga me hizo un efecto digamos que no total entonces hoy lo que vamos a hacer vamos a echar líquido ácido las precipitaciones son por decirlo así cales por lo tanto con los ácidos se van a disolver vamos a ir echándolo poco a poco para que esas cales se vayan disolviendo el agua va entrando por lo tanto el líquido ácido va a ir entrando poco a poco por esos resquicios que van dejando esas piedras, esas escamas y lo va a ir disolviendo también vamos a hacer una cosa en el fregadero de abajo que también es interesante que sepáis como se hace de acuerdo así que una vez quitado el sifón y el latido de conexión del agua simplemente voy a tirar para arriba para descolgar este urinario y vais a ver lo que tenemos ahí para arriba con cuidado y listo, vamos os voy a dejar abajo en descripción un vídeo donde veíamos cómo se trabajaba con la sirga para desatascar las cosas típicas, la verdad que es súper eficaz bueno, como no me ha dado a mí un resultado 100% aceptable lo que vamos a hacer es disolver esas cales, esas escamas con este desatascador profesional en este caso que nos ha mandado Unicol es un desatascador súper poderoso hay que tener mucho cuidado en la manipulación por favor, se hace con guantes con guantes plásticos teniendo mucha precaución para que no nos salpique nada que se pueda deteriorar en la ropa ni nada el producto tiene que ir ahí dentro quiero que veáis lo que sucede vamos a echar agua y veis que poquito a poco se va colapsando lo que es el desagüe hasta salir eso no lo podemos admitir tiene que ir siempre el agua súper fluida a ver si llega, ya llega, lo veis eso no lo queremos así que con el ácido vamos a conseguir desatascar ese tapón es súper sencillo el cómo verter el producto en el desagüe yo me hago valer de un embudo y un poquito de tubería flexible de PVC lo conecto aquí y este otro extremo lo introduzco por el desagüe una vez hecho eso poquito a poco vamos echando el producto bueno, metemos el tubito así todo lo que podamos lo ponemos esto para arriba y echamos el producto ya hemos comentado que vamos a echar un poquito no sé si lo oís pero se oye vamos a dejar que actúe y así vamos a ir repitiendo y de vez en cuando hacemos la prueba del algodón echamos agua a tope para ver si aquello ya se ha desatascado no creo que apreciéis el sonido pero bueno cuando ruge es que todavía está haciendo efecto y está haciendo efecto aquí cerca cuando deje de rugir voy a probar y voy a echar agua así que bueno vamos a esperar un poquito vamos a ir haciendo esto que os he comentado con un poquito de paciencia y seguro que que esos tapones desaparecen mucho cuidado con estos productos aquí podríamos tener un problema que seguro que tenéis como evidente en el caso de que el atasco no esté por decirlo así en la instalación individual que sus diámetros de tubería son de 40, 50 y esté en una instalación general en una tubería general esto no nos va a ser eficaz y tendríamos que avisar a un equipo profesional de desatascos en ocasiones inclusive ha habido que hacer obra espero que no sea el caso la división de una toma de agua es algo tan sencillo como sustituir esta típica llave de escuadra llave de aparato por esta doble por un lado vamos a poder conectar nuestro lateillo de grifo y por otro por ejemplo la conexión del agua a la lavadora o poner la típica tetilla para una conexión de nuestra manguera pero yo no lo voy a hacer así ¿por qué? porque esta solución es como para usarla poco por lo tanto yo voy a usar otro tipo de conexión para poner este típico grifo de jardín que se va a utilizar más y evidentemente necesitamos como más apoyo que nos haga las cosas más fáciles ¿cómo lo vamos a hacer? pues lo vamos a hacer a través de unas test unas test para dividir esa típica conexión que viene a la pared como veis hay test en I que nos dejaría por ejemplo si esta fuera la composición las tomas las llavecitas un poquito más salidas también lo podríamos hacer con una T normal en una boca en una rosca podríamos poner por ejemplo llave de escuadra y en otra nuestra llave nuestro grifito típico de jardín deberíamos utilizar quizá como este pues este este machón doble inclusive algún tipo de alargadera pero eso se va viendo en cada instalación si estáis en casa y queréis poner una lavadora esta llave es fantástica y bueno si queréis hacerlo de otra forma pues ya sabéis que tenemos test donde podremos conectar diferentes llaves inclusive que tengo más llave pues podemos hacer algo así estamos debajo de un fregadero de bar con una serie de instringulis que son súper típicos bueno hemos cortado el agua general vamos a soltar el latiguillo este quitar la llave y hacer esas derivaciones pondremos como hemos comentado la llave del aparato y también lógicamente nuestro grifo de manguera venga primero soltamos que duro está esto hay veces que están las cosas duras no lo siguiente que va cediendo que bien ya creía que iba a tener aquí que meter cualquier cosa al final todo sale al final todo sale venga listo a ver que nos salga mucha agua he pensado que la mejor conexión que vamos a hacer la mejor T que vamos a colocar es esta I no una típica porque si yo pongo la típica me va a ganar por aquí lo que sería el grifito típico jardín y no vamos a poder conectar porque hay muchas cosas aquí si yo lo coloco así aquí ganamos espacio y sí que vamos a poder conectar os quiero comentar una cosa en estas llaves de estándar hidráulica no importa poner ni hilo ni teflón ni cáñamo vienen con esta juntita que ya nos para aquí el agua ya sabéis que a mí me gusta mucho el hilo no hay que poner mucho porque con poco que pongamos ya súper eficaz inclusive el fabricante dice darle tantas vueltas yo siempre le doy un poquito más apelmazamos y esto está listo para roscar en los machones también un poquito de hilo en cada rosca y lo tenemos todo solucionado siempre compactamos y ahora en la otra rosquita de media listo el machón en la conexión de la pared y es lo que vamos a hacer luego lo demás lo montaremos ahí porque como le tenemos que dar vuelta nos puede golpear con alguna cosa ahora esta llave que hemos dicho que no requiere poner nada ni teflón ni nada mirando para arriba ahora nuestro grifito de manguera que como veis para roscarlo no nos impide nada gracias a esta a esta derivación hasta que no esté es una ahí que hemos colocado esto sí que lo ponemos mirando para abajo así que venga a roscar tampoco hace falta apretar mucho pero ya sabéis que hay que meter un poquito las roscas para no tener ninguna fuga y como esto es tan sencillo si tienes una fuga es porque o bien con el hilo te has quedado escaso lo has rectificado mucho o te ha faltado algún apriete esto jamás fuga yo creo que jamás he tenido una fuga con hilo alguno dirá a mí lo que torpe es con la llave es que la verdad estoy en mala posición y estoy con que la cámara para no golpearla y tal pues bueno os imagináis venga última voltecilla ahí y ya lo tenemos para abajo también lo podríamos colocar para un lateral esto es como nosotros queramos venga mirando ahí para abajo y ahora ahora roscamos la tetilla para cuando quieran colocar ahí la manguera esto ya viene con con su junta y asunto solucionado cerramos aquí para que no nos dé ningún disgusto antes de abrir la llave general el subconsciente la voy a dar otra media vuelta ¿por qué? porque el subconsciente me ha llevado a decir que el latiguillo iba para arriba pero no estos son de pedal que es lo que suelen tener en los bares así que un poquito de media vuelta así y ahora la conexión va perfecta eso se llama tiro hecho y se me ha olvidado la verdad se me ha olvidado que el latiguillo venía para abajo ya veis que problema tan gordo nada esta llave cerrada que no nos dé ningún disgusto y esta lógicamente abierta para dejar pasar agua he estado como hora y pico metiendo producto y ya pasa muy bien el agua pero yo siempre como que le doy un poquito más al asunto así que he metido la sirga para que no me quepa ninguna duda la sirga ya hemos hablado que voy a dejar ahí un enlace se trabaja así es una sirga eléctrica está conectada a un taladro y la vas metiendo la vas sacando la vas metiendo para que rompa esos posibles tapones y se lleve también material de lo que es la tubería de los laterales y así durante un buen rato arriba para abajo para que veáis abrimos esto y el agua va fantástico no no lleva ningún momento a colapsar va a tope a tope ahora que tenemos que hacer colgar nuestro urinario este sistema lleva aquí conectado el latiguillo lo dejamos colgando ahí para luego conectar a la llave vamos allá Emilio esto pesa como un muerto siempre ya hay unos orificios en el diseño el latiguillo quede ahí bien metido ya está ahí bien colgado y ahora conectamos el sifón y el latiguillo la toma al final vamos a ver algo más ahí hemos puesto una parte del sifón con una junta especial que viene y ahí tenemos la otra parte vale con la nuestra casamos ahí casamos ahí y apretamos perfectamente las tuercas para que no haya ninguna fuga ahí lo tenemos todo bien conectado también el latiguillo y ahora vamos a probar esto es una de las cosas buenas de tener amigos con influencia no nos vamos a andar con tonterías o probamos bien o no se prueba esto es más que una meadita a ver si hace remolino a tope asunto solucionado bueno amigos estamos en el bar de licias en el espolón de logroño estamos con el colega michel que dice que juega golf pero hace un par de años hace un par de años en los minigolf de venidor hay que reconocerlo que ahí me sorprendí ahí me sorprendí con la bicicleta sí que me lo espero que me lo hablas pero en el golf bueno ¿qué tenías ¿qué ha pasado? teníamos dos problemas teníamos un problema en el baño en el urinario y la verdad que habíamos intentado nosotros de manera casi hacerlo pero al final hemos tenido bien al amigo Emilio y un periquete nos va a solucionar un periquete que estaba ahí el macho un periquete y un periquete y luego hacia abajo las tomas de agua luego hacia abajo queríamos sacar una toma de agua para poder poner una manguera y ponerla en la terraza estos días que hemos tenido la arena está desde siempre que nos ha salido en el sámaras nos ha salido bien y nos ha puesto una toma de agua con una llavecita para poder enchufar una maquera y con tacache limpiar la mancha del suelo y la verdad que muy bien está bien terminado trabajo excelente como recomiendo bueno si pasáis por lo groño y pasáis por el espolón la cervecita en el bar delicia y estramos la maquera ya y estramos la maquera bueno gracias tío hasta otra